¡Hola chicos! Sean bienvenidos al episodio número 24 de la serie de Pokémon Let's Go Pikachu. Ya hace básicamente tres semanas que no grababa algo de Pokémon para ustedes, pues no pasó nada porque pues dejé videos pendientes, ¿no? Así que, pues bueno, yo estoy muy ansioso de poder volver a jugar aquí en la serie. A ver, no es un misterio para los que me tengan agregado en la Switch, porque de hecho ahí se ven las horas de juego en mi partida, en la otra partida, en la partida que es la con la que no hago los videos, pues es que ya pasé el juego, ya me pasé en la liga, o sea, hice un montón de cosas, pero pues que no tenía nada que hacer allá. Bueno, yo aproveché y jugué y pues, pues ni modo, ¿no? Pero igual tengo ganas de seguir jugando aquí la serie y quiero pasarme el juego otra vez, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Además de que no he hecho los combates con los entrenadores maestros, que eso lo va a hacer en mi otra partida, porque en la otra partida estoy como buscando a los Pokémon, ¿no? Así que, pues bueno, vamos a seguir y ya está. O sea, tampoco voy a decir mentiras de que no, que ya no me sé, o sea, no me va a sorprender tanto, pero a lo mejor ya no me acuerdo de algunas cosas, así que no hay problema. Y pues, bueno, o sea, no sé por qué dije eso, pero lo quería decir y ya está. Ok, vamos aquí a la ruta que no es la ruta de Bicis, pero es el Camino Pokémon, a ver si se llama, a ver, ¿cómo se llama? Bueno, no dice cómo se llama, pero se hace que haya Camino Pokémon. Algo así. A ver, súper mal. Está curioso, lo bueno es que dejaron la música del Camino de Bicis, ¿no? Pero, pues no es el Camino de Bicis. Me hubiera gustado que pusieran la Bicis, ¿no? Pero como tenemos aquí a los Pokémon para subernos encima y que nos lleven, es básicamente como lo mismo, pero, pues bueno, a ver, vamos a pelear. Estaba viendo mi equipo, que el equipo no está mal, de hecho, antes, cuando estaba grabando los episodios, estaba surgiendo la duda de que si iba a cambiar algunos Pokémon del equipo, porque tenía muchos iniciales y, pues sí, se hace que tengo muchos, pero al mismo tiempo no me molesta tampoco. De hecho, por ejemplo, Ronald tenía pensado cambiarlo, pero como que ya no me dan tantas ganas. No sé, Primit siempre me ha gustado, es un Pokémon bastante bueno. Y de hecho, en mi otra partida yo tenía un Prime Mid, pero lo cambié por otro. Y, pues no es que no fuera una buena idea, pero, digo, mejor en esta tener Pokémon diferentes a mi otra partida y ya está, ¿no? A ver, emolición. Y de hecho lo saqué primero porque necesito que sube el nivel, porque se quedó muy bajo. Es un nivel 33. Pero igual no vamos mal. Ah, bueno, a ver, 33. No sé a qué nivel esté el siguiente gimnasio, o sea, sé que hay, bueno, al 43, ¿no? Bueno, no sé exactamente, pero había, era un poco raro esto en Pokémon Rojo Fuego, que los niveles del gimnasio de Erika, que es el cuarto, y el de Koga, que es el quinto, había como 10 niveles de diferencia, más o menos, era una cosa muy exagerada. Y luego, de repente, cuando vas al gimnasio de Sabrina, los niveles son más bajos. O sea, es un poco de revoltijo aquí, pero, pues bueno, Pokémon, a mí me gusta Pokémon, así que no hay que hacer 5 golpes. A ver, emolición, nivel 35. Ronald ya se quedó muy atrás. ¡Ja, ja! Y el perro ladrando, ¡ye! Me recibe bien Shida el perro. Pues bueno, a ver, va a seguir ladrando, pero, ni de moda, me está haciendo 5 golpes siempre, ¿en serio? A ver, emolición, voy a hacer... Bueno, ya se va, voy a hacer, ya, 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 ya que me quejo. Por cierto, se me olvidó comentar de que subí un vlog de, pues de, un poco de mi viaje de allá, bueno, que hice allá a la Ciudad de México y a Querétaro. Fueron algunas tomas que tomé, o sea, habían algunas otras más que me faltó poner, pero tampoco que ya sé, lo vio demasiado largo. Y no hablaba, o sea, eran como tomas que, de cuando íbamos en el camión o algo así, así que, pues no lo quise poner. A ver, ¿qué encontró Ronald? Ah, esta olfatea de las madres, ¿eh? El pro. ¿Y esto? Hola, Pokébolita, super poción. Ok. Ah, de hecho le voy a dar una poción a Ronald, que casi me lo matan. A ver, poción. También, eh, más tarde voy a subir un video jugando Smash Bros, ya lo grabé, todavía no lo he editado, no lo he editado. Quise primero grabar los videos de Pokémon y ya editar todo al mismo tiempo para no hacerme bolas. Así que, a ver, ¿qué tienes tu amiga? Supongo que tienes un Vaporin, digo, lo tienes a un lado. Ajá. A ver, eh, Dalila. Ahí va a decir Delia o Daila, pero no. Bueno, Daila, no sé si existe ese nombre, pero... Eh, yay. A ver, Vaporin, solo tiene uno, pero ¿a qué nivel? Adrien de 17, ¿verdad? Voy a seguir con Demolición, que es el ataque más fuerte que tengo, pero tampoco espero que le haga demasiado. Ok, Surf. La animación de Surf está bien bonita. La cascada está bien, no me convence algo, no sé por qué. Tal vez que, no sé, no me convence, pero... Ok, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Ah, bueno, Ian. Ian te sacamos aquí. Ok, y lo bueno es que, bueno, es que no quiero decir spoilers, pero es que el juego ya, todo el mundo ya se lo pasó, supongo yo. Digo, una persona cualquiera que no suba videos a YouTube y haga series, ya se le acabó el juego en dos días, seguramente. Pero, igual el que haga series en YouTube, si lo subes diario ya la acabó. Entonces supongo que ya no importa si digo spoilers, ¿no? Pero, bueno, tampoco es tan... tan spoilers los que salían en los playas, ¿no? O sea, más adelante nos dan las megapiedras de todos, o sea, bueno, no de todos, sino de los iniciales de canto. Bueno, me gusta, pero no me gusta y me quedo con algunas dudas de cómo conseguir las demás megapiedras, porque no he conseguido ninguna aparte de las que me regalaron aquí. Pero, pues, no sé, me gusta eso de que no se tengan que equipar, por eso mismo de que no, en este juego no se pueden equipar objetos. Además de que si tienes a Charizard, te da la opción de, bueno, en el propio juego, aquí en el... Pues en la batalla, elegir la mega evolución que tú quieras, y eso está bien, pues que... Pues sí, está bien, no sé qué digo, pero, ¿por qué? Perdónenme, estoy diciendo muchas tonterías, es que hace mucho que no hago gameplays, ajá. Entonces estoy como... Bueno, Ronald murió. Estoy como volviendo a retomar lo que dejé hace tres semanas, pero... A ver, vamos a sacar a Plumón. Ok, debería evolucionar a este Nidodino, pero me estoy esperando. Estoy esperando a que suba, a que aprenda Puya Nociva. A ver, por eso me da... Que lo aprenda al 39, al 38. No estoy seguro. Ok, ahí va. Plumón, aguanta, por favor. Luego, en mi otra partida, lo que estoy haciendo... Todo está haciendo ataques de 4 o 5, ¿qué onda? En la otra partida estoy consiguiendo Pokémon con naturaleza favorable. Para, cuando terminemos la historia en esta partida, poder hacer los... Bueno, todos los combates de los entrenadores y maestros. No sé todavía cómo lo voy a hacer, porque son muchos. Pero, pues ahí tengo una idea de... Como en un video, pelear con, por ejemplo, las tres evoluciones de Charmander. O sea, Charmander, Charmander, Charmander y Charizard. En otro video, las de Squirtool. Y así irme, como... Para no hacer solo un video de cada uno, sino varios, si puedo. En un solo video. Para no hacer demasiado largo la serie, ¿no? El juego. Que de hecho, ya voy a empezar a volver a subir los videos diariamente. Así que... Y también se va a subir a la hora de antes. O sea, en este tiempo, en esas tres semanas, lo estuve subiendo a las 2 de la tarde. Horas del centro de México. Y como nada más iba a subir un video al día. Un video cada cierto tiempo. Y no iba a subir dos. Entonces dije, pues, lo pongo a una hora media. Para que la mayor cantidad de personas lo pudieran ver. Así que, pues, bueno. Tampoco está mal el horario que lo puse. Pero, como que cada vez que subo un video, me gusta tener como un margen de espacio en el que no subo nada. Para que no, como que se... Como que se peguen mucho los videos. O sea, que leen las... No sé qué estoy diciendo. ¿Cómo decirlo? No quiero que un video sobresalga más que otro. Por subirlo. Digamos, a veces me ha pasado. Ya me ha pasado con varias veces de que subo un video por accidente, empalmado. O sea, subo dos videos a la misma hora. Y luego ven un video y el otro video se muere en el limbo. Entonces, no quiero que pase. Por eso, le doy su margen de tiempo. A ver, tengo 71 ultra. ¿Cuándo compré tantas? A ver. Ok, ya no sé cómo se juega. Tanto que jugué en portátil, me afectó. De hecho, por jugar tanto en portátil, me descompuse los mendigos Joy-Con. O sea, el izquierdo era el que fallaba. De hecho, ya no se puede usar esa cosa. O sea, es imposible jugar con el Joy-Con izquierdo. Y el derecho ya está fallando. Pero falló diferente. O sea, o sea... ¿Cómo decirlo? El izquierdo, el Joy-Con, empezó fallando para arriba. O sea, para arriba y para abajo se movía solo. Y el... Mira, este se mueve para los lados. O sea, ¿no? ¿Por qué Nintendo? ¿Por qué no haces Joy-Con de mejor calidad? Bueno, tampoco. Tiene mi culpa por, no sé, por jugar. Es lo triste. No resisten mucho estas cosas. Por eso me compré el Pro Control. Pero luego hay juegos como este que no son compatibles. Y pues, lloro. Lloro mucho. Pero bueno, ni modo. A ver, y por poción. Ok. Sí, necesito que suban. Plumón. Pues ya está más o menos casi al mismo nivel de los demás. Y podría ser los caramelos raros. Mira, un Ponyta. Ese lo quiero atrapar. A ver, le hablé mucho a... Ah, como que hizo mucha animación este Ronald. A ver, ¿quién es el Ponyta? Ponyta, Ponyta. Ahí hay un entrenador. Vas a otra parte. Ponyta. Te da suerte que me salió un Shiny. Ponyta Azul es muy bonito. De hecho, bueno, los dos, Shiny de Ponyta y Rapidash, están bastante bonitos. Pero como que el de Ponyta se ve más mítico, ¿no? El de Rapidash, o sea, es negro. O sea, las flamas son oscuras y se ve genial. Pero como que el azul resalta más que el black, ¿no? Así que, pues, sí. No sé por qué dije el black, pero soy Ushira. El black. Pero bueno. A los delirios, por favor, que paren. Que se detengan ahora mismo, por favor. No sé, ya tenía muchas ganas de hacer videos, ¿eh? Y de jugar y de estar ahí comentando casi al momento los comentarios. Porque en vacaciones, pues, no estaba todo el tiempo conectado. Ah, pues, a YouTube. O sea, los contestaba casi dos días después. O no los contestaba. Así que, una disculpa. Ahora, a ver. Un combate contra mis pequeños, por favor. Contra sus niños. Sus hijos. Pelea ahí. Peleito calle. No, ya. Perdón. A ver. Te quito los cables de aquí en los pies. De lo que agarraron. Luego me he estafado. O sea, tengo algunas anécdotas que quisiera contar de... El viaje a México. Porque fueron muy, muy random, la verdad. Pero no las... Las iba a comentar en el video que les dije que ya subí. Que era el spam. Que están en el canal. Ajá. Pero es que estaba... Como que no... No podía hacer mucho ruido porque ya estaban... Ya era muy noche. O sea, es como que quise hacer una presentación así rápida. Pero, pues, bueno. Igual entre los gameplays y... Pues, les comento, ¿no? ¿Qué fue pasando? ¿Qué fue aconteciendo en el viaje? Una de esas es que... Es que casi me muero. Pero, no sé. Estuvo muy raro. O sea, en el video que les digo... Esto es un spoiler. Pero, bueno. No importa. De que estábamos en la Basílica de Guadalupe. Fuimos de visita ahí. Siempre vamos en los primeros días a visitar allá. Y, bueno. Entramos. Había mucha gente. Y, pues, estábamos oyendo la misa. Lo que pasó es que... Ya se estaba acabando. Estábamos casi por el final. Y, de repente, como que me mareé. O sea, no sé. Como que me desorienté. No sé. Estuvo muy curioso. Como que sentí que me mareaba. Y me senté. Y, de repente, como que... Sentí que se me iba el oído. O sea, no escuchaba. O sea, estaba como... Como en trance. No sé. Estuvo muy curioso. Y luego... Pensé que iba a vomitar. O sea, yo estaba como que... No vomites. No vomites. No vomites. Y así como que me quedé quieto. Y luego ya mi mamá... Se dio cuenta de que... Estaba como raro. Entonces, me empecé a hacer aire. Y luego... No sé. Estuvo muy... Muy loco. Eso nunca me había pasado. Pero... Le... Sí me asusté mucho. No pasó de aire ahí. De repente ya empecé a... Como a sentirme mejor. Pero luego me dolió la cabeza. Pero... Pues... Lo... Sí. Yo supongo que fue porque... De tantas personas que habíamos ahí. Y como era... Pues sí. De las mismas personas... Se sentía como poco aire. A lo mejor me quedé sin... No sin aliento. ¿Cómo se dice? Pues no sé. Siento que me sofoqué. O algo pasó. Que me desorienté. No sé. Estuvo muy raro. La verdad. De hecho... En el lugar donde nos pusimos... Una... De tantas personas que había. Una niña se le cayó el zapato. Y él lo dejó. Ya no sé si lo recuperaron. O qué pasó. Pero... Sí, fue muy raro eso. Nunca me había pasado. Y... Se sintió... Raro. Digamos que raro y mal. No sé. Bueno. No sé. Cosas que pasan ahí. Yo siento que fue por la gente. Porque había mucha gente. Y... Es un lugar... No sé raro. Pero... De tantas personas que hay. O sea, sí exageraron. No sé... Cómo le hacen ahí para ir. Normalmente cuando vamos. Casi nunca entramos. Si acaso... Nos acercamos un poquito. Pero la misma gente. Por ahí ni si nos metimos. Y pues... Ya ven. No soy tolerable a... A un millón de personas alrededor mío. A ver. Desapétalo. Uah. Sí. Esa fue una anécdota. Súper random. Que me pasó. Fue el día 2. De hecho. Llegamos. El viernes en la noche. Fuso el sábado. Fuimos. No. No. Fuimos el sábado. Llegamos el sábado y... El domingo fuimos. Sí. Se me hace. No sé. Pero bueno. El caso es que ya... Pues pasó eso. Pues bueno. Mínimo. Tengo una historia que contarles a mis amigos. Y... ¿Qué pasa? ¿Otra vez vas a oler las flores? Sabes que sí. Ronald. Eh... Fasean las flores. Pero... No. Aquí hay un objeto. Ah mira. Aquí hay un objeto. Eh... Pero a lo mejor sí. Se apretó algo acá. No dudo. Se apretó algo aquí. No. Tampoco. Pensé que a lo mejor me salía un objeto o algo. El doduo corre mucho, eh. Vamos a ver cómo corre. Entonces es que... Bueno. Es que el doduo está... Bueno. Su diseño está hecho a base de... Bueno. No sé. A base de... De una avestruz, ¿no? Y es que a mí las avestruces es mi... No sé. Es una ave que se me hace muy divertida. Es de... De mis aviones favoritas. ¿Por qué no decirlo? Porque se me hacen muy divertidas. Entonces... Y... Y eso. El doduo no se me hace... No me gusta tanto. Pero... Viendo lo de que provee... Proviene... De una de mis aviones favoritas. Pues... No sé. Como que me hace apreciarlo un poco más. Y esto está exagerado con el nivel. ¿Qué onda? A ver. Cambio. Vamos a sacar a... A Alex. O a... No sé. Vamos a sacar a Alex. A ver. ¿Cuánto tiempo llevo? Llevamos 15 minutos. Ya se me hizo mucho, ¿eh? Las consecuencias de... De no grabar. ¿Qué hizo? ¿Ida y vuelta? Ah. Ah, bueno. Ah, bueno, bueno, bueno. Shoo. Shoo. Ok. Gravela. Bueno. Elegiste al mejor Pokémon de la vida. Y está suena el teléfono. Y le han regalado el perro. Y pues... Y ahí. A ver. Escalar. Ahí va. Ok. Un golpe. Perfecto. O sea, los otros Pokémon del equipo están bien de nivel en lo que cabe. Pero como Prime Mid está muy bajo, siento que voy mal leveleado. Y ese es un problema. A ver. Sigo. SIS. Ok. Prime Mid. No sé cuánta defensa especial tenga, pero yo voy a hacer escaldar. Ahí está. Y de vuelta. Sigue sin beso. No va a ser mucho. Y aún sigo con la duda. En todo... Bueno, les juro. De todo lo que juega de Pokémon. Llevo casi... Bueno, 60 horas de juego en Pokémon. Ahora que me imaginen. Y no he visto la mínima animación de esa... Que salen en el trailer como unos colmillos de abajo. Y hacen el daño. O sea, no he visto esa... Ese ataque. No sé cuál ataque sea ese. Y me quedo con la duda. Yo pensé que era Triturar. Pero no es Triturar. Triturar tiene una animación bastante parecida a Mordisco, de hecho. No sé si ya lo habrán cambiado. O qué ataque sea. Tengo una teoría. Porque no he visto cómo es la animación de Hipercolmillo. Pero... A lo mejor es Hipercolmillo. Pero... No sé. Se ve muy raro. Parece un ataque nuevo. Pero no sé. No sé. Me quedo con la duda. ¿Alguna duda? Acá hay un... Instructor. Me dijeron que los instructores tienen los Pokémon con todos los Zips al máximo. O sea, 6 Zips. Por eso son... Por eso el Ratat estaba roto de la otra vez. Así que... A ver. Voy a cuidarme. Por precaución. Me dijeron que control. A ver. Por precaución. A ver. Superposición. Tras una hiperposición por menso. Tengo 21... Eh... Superposiciones. Ajá. A ver. Uva. Ok. Uno más. Sí. ¿Qué tiene? Soy rico. En esta partida soy rico, ¿no? A ver. ¿Cuánto dinero tengo? Ah. Bueno. Ni modo. A ver. Es muy elegante pasear por el camino de Pokémon 3. Ah. Mmm. Perdona. Estaba pensando en mis cosas. Soy instructor. ¿Qué? Sí. ¿Quieres combatir? Este está como yo, ¿no? Como que ni sabe qué onda. ¿Qué onda con su vida? ¿Y qué? Yay. Por cierto, ya me tocó, pues, agarrar mis materias para el siguiente semestre allá en el viaje. Y me tocó un horario no muy, muy bueno. Bueno, me tocó el buen horario, pero a un horario más tarde. Está muy, muy raro. Voy a cambiar. Eh. Normalmente yo prefiero elegir materias muy temprano para salir temprano de la escuela. En este caso no fue posible porque, pues, muchas materias ya son las últimas, entre comillas. Ya me quedan muy pocas. Entonces ya son un poquito más tarde. Aparte de que voy a tomar inglés este semestre espero. Ahora sí. Entonces las clases son de 1 a 3. Si no estoy mal. Así que la mi hora de salida va a ser a las 3. Eh. No sé si vaya a seguir yendo a servicio. Tal vez vaya una semana más. Porque en teoría ya terminé el servicio. Pero como soy bien buena onda voy a seguir yendo un rato más. Porque soy pro para que me encuentren las horas. Así que. Pues ya nada. Voy una semana más. Salgo un poquito más tarde. No sé exactamente a qué hora. Pero. Pues es una semana. O sea, tampoco me va a tomar tanto tiempo. Y. Pues. Yay. Lo bueno. Bueno. Es que va a ser muy raro. Porque mi hermano. Bueno. No vamos a no digo nada. Porque a lo mejor estoy escuchando. Pero. Él va a ir muy temprano. Así que. No sé si pueda servir de madrugada esta vez. Pero. Ah. Es muy raro. A ver. Muy listo. Es que. Es que. Mi plan. Mi plan maestro. Es agarrar. Pues. Varias materias. Para. Ah. Perdónales. No. Me fijé. Que te van a matar. A ver. Mi plan maestro. Es elegir. Pues. Una cantidad. Pues. Bastante. Bastante generosa. Para. Graduarme. Pues. Lo más pronto posible. Para no atrasarme 20 años. Tratando de terminar mi carrera. Pero. Pues. Está difícil. Porque muchas de las materias que me faltan. Son de nivel. Son como. Por nivel. O sea. Digamos. Producción 1. Pero. Toda me falta producción 2. Y luego de producción 2. Se libera otra materia. Que es. ¿Cómo se llamaba? Una de video. O algo así. O sea. Es muy. Es lo que más me molesta. Que. No puedo. Tomar todas las que quiera. Porque son por nivel. Así que. Pues. Bien. Ah. ¿Quién saca? A Ian. Ok. Ya no me distraigo más. Porque. Me matan aquí. Ok. A ver. Titi Ian. ¿Y? Ahí está. Bueno. Supongo que. De un danza pétalo. Lo mató. Es 41. No sé. Así que no. Pero. Bueno. Si hago. Somnífero. Lo. Ah. Lo fallo. Digo. Lo fallo. Y. Wow. Como te emocionas. Cuando lo fallo. Y no lo fallo. Y lo retraso. A ver. Puede hacer drenadoras. Para hacerle más daño. O me la juego ya con danza pétalo. Pero. Mira. Fíjate. Es que. Hay que pensar. Hay que pensar. Que no lo parezca. Pienso. Si hago danza pétalo. No puedo hacer nada más. O sea. Se va a quedar estancando danza pétalo. Pero con drenadoras. Se va a curar un poquito. Así que. Que no habrá. Tanto problema. Y le haciendo daño. Así que. Sí. Mira. Se hace que hice una jugada. 10 de 10. Bien pro. Pues eso. También. Estoy buscando. Ah. Mira. Y de un golpe. Lo mato. Vale. Estoy buscando como Pokémon de tipo tierra. Con buenas estadísticas. Para hacer un monotype de tipo tierra. Y luego hacer combates ahí en el online. A ver. ¿Qué tal me va? Sí. Quisiera hacer un monotype de muchos tipos. Pero por ejemplo. Tipo Fantasma. Staringar. Bueno. Obviamente. Ghastly. Y sus revoluciones. Pero. A ver. Vidriel. Cambiar. Ok. Ernesto. Ernesto. Necesito que aprendas un ataque. De volador. Bueno. O de fuego. Bueno. Porque Asquaz. Con Charizard. Es triste. Es tristísimo. Bueno. Tenemos ataque ala. Pero. Tampoco. A ver. Ataque ala. Y luego. Poco. Poco se dice que faltan dos días para navidad. Y yo así como que. Apenas me estoy dando cuenta que es navidad. Y ya. Y. O sea. Como que. Uno cuando va creciendo. Cada vez. No es que no le importe la navidad. Sino que. Es raro. Como que. Ya no. Se emociona tanto con la navidad. Y eso es muy triste. Pero. No sé. No sé por qué. Igual tengo regalos. Tengo regalos que. Que. Que abrí en navidad. De hecho. Hoy compré uno. Ajá. Que es para toda la familia. Y de hecho. Tengo planeado. Ir. A lo mejor. A comprarle algo a. Mis padres. A lo mejor. A ver si. Se me sale lo bondadoso. ¿Qué tal la verdad? Bueno. Entonces después vamos a ver si alguien lo aprende. Tiene. Pero bueno. Vamos a dejar el episodio por aquí. Llegramos bastante. Espero que les haya gustado este video. Ya estoy. De nuevo aquí chicos. Espero que. Pueda seguir contando con. Con ustedes. No sé qué. En los comentarios. Y. Pues bueno. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.